hola amigos sean bienvenidos a más un vídeo aquí en mi canal y hoy les voy a enseñar unos libros que encontré aquí en esta casa en la casa de omar sí porque soy muy emocionada entonces tengo que compartir con ustedes entonces si no es suscrita en mi canal suscríbete deja tu like deja tus comentarios si comparte ese vídeo de comentar aquí abajo si a ti te gusta leer si estoy muy emocionada de hecho porque me gusta leer ya es un tiempo que no leo entonces leía por obligación de hecho por las universidades las graduaciones las graduaciones que hice y por la maestría que hice también entonces leía por así no no es que no me gusta me gusta leer pero lo que pasa es que nunca elegía un libro después que entré en la universidad en que leje un libro que me gustaba para leer siempre te estaba estaba teniendo que leer a postillas no estos estos libros de la universidad eso es bueno cuando te gusta pero también te aburre entonces les voy a enseñar unos libros que voy a leer de hecho yo ya estoy leyendo uno leyendo uno pero quiero enseñarles lo que tiene en esta prateleira en la casa de esta cámara para que podamos todos todos podamos ver lo que tiene mira vamos a empezar por esta parte de aquí arriba eso todo son enciclopedias eso todo es una enciclopedia con 14 libros que va desde geología, astronomía, física, conquista del espacio, química, química, la vida botánica, vida en el mar hay dios insectos, reptilidades, mamíferos, montón de cosas Europa, Rusia, Edad y Media, América del Norte, Asia, África, España, Portugal, América Latina, lecturas, pasatiempos y índices alfabéticos es toda una enciclopedia que yo usaba cuando estaba en la escuela hace muchos años hace décadas aquí abajo vamos a tener una enciclopedia autodidacta sí, estas son muy buenas, estas enciclopedias tiene cuatro y son de hechos muy muy buenas sí, no he leído así así lo abrí ya algunas veces pero leerlo entera no sí tiene también diccionarios, dos diccionarios de AF y de G a Z sí sí son muy buenos también pero mira son todos letritas muy chiquitas amigo, muy muy chiquitas eso de hecho es para estudiantes fundamental y bueno, ensino medio también tiene psicopédica médica del hogar también debe ser buena pero nunca de hecho nunca abrí para mirar listos listos tiene una biblia que es una biblia en inglés sí es muy buena esta sí ya lo leí, ya abrí para leer aquí arriba tiene más colectáneas, ¿no? colección de libros que va desde ecología, el universo, las plantas, los peces bueno, esos libros también son muy buenos aquí también tiene uno de alpinismo no sé si era el sueño de Omar, de su papá o de su mamá pero de hecho mira enseña mira esto aprendí en mi curso de bombero hacer unas unos unos nos no sé si así que se llama en español nos en las cuerdas para que tú te firmes y no te caiga cuando estás en trabajos en altitud o socorriendo a alguien un día voy a hacer aquí un vídeo con mi cuerda de bombera enseñándoles mis nos los nos que aprendí ahí es muy bueno siempre lo practico y siempre que estoy con mi cordita roja estoy ahí practicando es perfecto, me encanta estos son los libros que encontré aquí abajo que separé para leer estos voy a dejar aquí que quiero enseñarles a enseñarles primero eso después mis libros estos aquí son libros de arquitectura si de hecho planeamiento de planeación de casa mira son muy buenos de hecho a Omar le gustan mucho estos libros todos están en inglés y tiene ideas muy buenas de planeación de una casa muy bueno este otro aquí también es lo mismo este es un curso completo de English amigos pregúntame si ya lo estudié no no y no sé si tal vez tal vez no voy a decir que nunca porque no porque no existe nunca entonces podemos cambiar de idea este libro también muy bueno me pareció muy bueno este libro no he leído ningún de estos libros que están aquí el único libro que ya he leído es este pero este está en inglés lo que leí está en portugués y tampoco leí aquí en México lo que leí cuando leí estaba en Brasil si lo leí estaba en Brasil ese apuntes de un lugareño este libro me parece muy bueno hasta pensé en separado para leer de hecho me gusta historias historias así de romance de acción no tanto más drama drama sí me gusta leer pero no me gusta películas de drama es muy aburrido me gusta películas de romance y baseadas en hechos reales autobiográficas eso me encanta así baseada en hechos reales dijo que es baseada en hechos reales ya me conquistó entonces la veo sí o sí y bueno no sé si se separa este libro pero por en cuanto está aquí sí me parece bueno este otro también mira Fuente ovejuna el castigo sin venganza Lope de Vegas un folio mira me parece más una pesa teatral este libro ah bueno a ver tal vez lo leia tal vez no voy a garantizar en absoluto nada aquí tiene otro chiquillo como ser campeón en el ejadrez eso aquí seguro es del padre de Oma o de Oma porque mira a Oma le encanta el ejadrez vamos vamos por esta otra parte aquí es otro curso aquí abajo es otro curso de inglés sí tengo que verlo no lo vi pero ese quiero ver ese aquí ya es un poco más complicado no sé si quiero bueno no es que es más complicado igual difícil ambos es inglés no pero ese me llama más la atención y aquí tiene varios libros clemencia cuentos de invierno ah aquí tiene la experiencia de maderas del pueblo en los Chimalapas no sé que es Chimalapas pero parece interesante parece el presente estudio trata de la acción desarrollar los Chimalapas por la asociación maderas del pueblo del sureste es un pueblo muy bien después lo leo voy a leer poco a poco no es una cosa que tú haces del día a la noche no es una cosa que tú haces con el tiempo tiene varios libros pero los libros que quiero enseñarles son estos 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 me encantó estos libros de hecho incluso quien me sigue en Instagram si tú no me sigue en Instagram te lo digo una cosa me sigue en Instagram todos los días subo vídeos ahí de cosas que hago en día en Instagram entonces si tú no es no me sigue en Instagram sígalo aquí ahora ahora si no voy a perder un montón de contenido y bueno uno de los libros que encontré fue ese de Cristóbal Colón ¿sí? los cuatro viajes del almirante y sus testamientos y su testamiento mira es un libro ya muy antiguo muy 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 antiguo sus hojas de hecho leer este libro va a ser respirar mucho pulvo pero bueno este está separado para que yo lea Nicolás Maquiavelo sí el príncipe lo encontré aquí también este que es un tesoro no en todas las casas que tú va encuentras eso la revolución cultural china eso voy a leer porque de hecho está muy en moda hablar de china entonces quiero entender un poco más de la revolución cultural china antes del comunismo y después Eric Fron el miedo a la liberdad Omar dijo que ya lo leyó y su padre también y es dijeron que es muy bueno así que también está separado para leer aquí mira no es en cualquier casa que tú encuentras un libro así Sócrates Sócrates mira su miedo su persona su pensamiento Sócrates no es un libro tan tan grande pero tampoco es chiquito ya está todo madreado por el tiempo ¿no? bueno es toda una cosa debería mandar arreglar porque ese es un tesoro este otro también es un tesoro mira en México siempre tenía alguien ahí en la calle mira voy a desligar ya regreso bueno amigos sigamos aquí el coche con la canción ya fue lejos el otro libro que encontré fue ese La Odisea de Homero este también es una raridad de encontrar si está en Brasil ahí no encontraba con tanta facilidad en escuelas públicas no no encontraba son libros muy marcantes así en la historia del mundo muy icónicos que uno tiene que leer o si o si antes de morir entonces son libros que separe para leerlos sí y son siete libros de hecho el total ya estoy ley ya estoy leyendo Hamlet que es este mira mi Hamlet maravilloso este libro es increíble es un romance de Shakespeare y estoy en la página va a ver estoy en la página 78 estoy justo aquí en esta sí esta puede empezar aquí a partir de hoy porque hoy todavía no he tirado un tiempo para leerlo y lo dividí en en partes no para lograr leer mira hoy voy a terminar de leer hasta aquí está esa parte mañana esta otra después esta otra y después esta otra hasta el final es un objetivo no significa que sea una regla que tenga que seguir si 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 tú no comprendes la lectura y quieres regresar tú puedes no no necesariamente tienes que leer a fuerza solamente por leer no todo es una cuestión también de regresar comprender tiene palabras que no comprendo entonces tengo que pesquisar sí tengo que buscar para entender es todo una cosa sí entonces es un objetivo intentar leerlo entero hasta ah bueno intentar leerlo entero pero lo principal comprender si no no resulta no es una paciencia no es una cuestión de paciencia de tiempo ahí y tiempo estoy teniendo para hacerlo y de hecho eso está maravillosamente increíble amigos increíble si es un video que que estoy haciendo este para también incentivarlos a leer no la lectura es muy importante si más importante que guardar este montón de libros es tu pegar un libro un un libro un un del tamaño que sea y leerlo punto no necesita nada más si y empecé por este después no sé estoy con muchas dudas después creo que quiero leer este porque tengo mucha curiosidad eh y entender y comprender un poco más de la revolución cultural china hasta porque aquí en Ciudad de México está teniendo este este esta presentación que no me acuerdo bien el nombre y quiero ir y en esa presentación china de cómo era china antes de cómo era no sé las ropas la cultura cómo era la cultura china la ropa el baile no todo eso antes las las músicas no las canciones antes del comunismo y después no porque tiene sí una diferencia ahí entonces eh por eso quiero ir a ver este esta presentación que está teniendo en Ciudad de México y por eso también quiero leer este libro antes de ir en esta presentación ah así que voy a lograr nada cierto y entonces amigos el objetivo del video hoy fue puramente incentivarlos a leer si ven un libro cualquier cosa cualquier una postilla que sea un tanto que a ti te guste si ábrela y empiece a leer si tira un tiempo para ti ni todo es trabajo ni todo es pagar boletos si entonces tira un tiempo para ti y empiece a leer o un romance o un drama o un suspense o un terror o una ficción cualquier cosa que te guste si entonces amigos el video de hoy fue ese espero que a ustedes les tenga gustado miren Hamlet ay tenga gustado esta presentación de esta que no es la única estante que tiene aquí pero tiene bastante libros a mi parece tiene bastante pero tiene otros que tienen mucho más gracias y bueno amigos es eso un gran beso si un fuerte abrazo deja tu like suscríbete a mi canal me siga en instagram si es importante también y hasta mañana bye y y en y y y Gracias por ver el video.